Continuamos en mensaje directo. En las últimas horas el gobierno finalmente dio a conocer el esquema de segmentación de los subsidios. Estos aumentos, que el gobierno no le quiere llamar aumentos, pero bueno, en los hechos la gente va, la mayoría de la gente va a tener que pagar más. Se estima que serían incrementos del 50 al 140 por ciento. En Córdoba desde EPEC todavía no han dado información oficial sobre qué impacto va a tener, pero bueno, la necesidad principal del gobierno es achicar los gastos, tratar de contener el déficit y cumplir con esa meta del 2,5 por ciento que firmó con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a analizar este tema y la situación económica en general con Gisela Beritier, economista con quien ya estamos en comunicación telefónica. ¿Qué tal, Gisela? Buen mediodía. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Gisela, ¿alcanza esta segmentación, este ahorro que va a tener el Estado en los subsidios? Bueno, según lo que ha trascendido es que el ahorro que va a haber va a ser de cerca de los 500 millones de pesos, ¿no? El tema si alcanza o no alcanza, también tenemos que verlo en cómo se vaya a dar y sobre todo cómo va a impactar en el bolsillo también de los consumidores, ¿no? Y acá tengo que decirte, Marcos, que todavía hay mucha incertidumbre con respecto al tema, si bien se trazaron las grandes líneas o los grandes puntos de acción sobre cómo va a ser el ajuste con el agua, con la luz y con el gas. Hay que decir que para Córdoba está abarcado sobre todo la luz y el gas. En aguas no hay más demasiadas definiciones, pero hay muchos puntos que todavía tienen que reglamentarse, ¿no? Por ejemplo, una cuestión específica es que no se sabe todavía qué va a pasar concretamente con el comercio, ¿no? Y cómo va a impactar los sectores productivos y bueno, y todo eso seguramente, o sea, están anticipando los diferentes sectores y cámaras que toda esa situación se va a trasladar nuevamente a precios, ¿no? Claro, porque no solamente es una cuestión de que la gente va a recibir tarifas más altas, sino que también va a tener impacto, como decías, en la conformación de los precios de toda la economía, ¿no? Exactamente. Y este es uno de los puntos que, bueno, que también ya se sabía previamente, ¿no? Entre estas subas, entre 56 y 150%, que es más o menos el esquema que han planteado con pérdida de subsidios. Bueno, allí lo que hay que ver, incluso aquí en Córdoba se está viendo, se está estimando, por ejemplo, que en el caso de EPEC, aquellos sectores que no han solicitado el subsidio que se terminen careciendo hasta un 100% más lo que pagaban, ¿no? Y cuando hablamos de los diferentes sectores, por ejemplo, el sector comercial también sería tratado como un sector normal, sin subsidios, y esto le daría un nuevo impulso a la inflación, ¿no? Una inflación que ya está muy elevada, ¿no? Entonces, realmente, bueno, tenemos que ver cómo va a terminar esta situación. Lo que sí te puedo decir, Marcos, es que con el dato de inflación de la semana pasada, que ha sido de un 7,4%, una inflación altísima en 20 años. Y luego, las reacciones posteriores, que tienen que ver en dos sentidos. Por un lado, reaccionaron aumentando la tasa de interés. Hay que decir, Marcos, que hoy tenemos la tasa de interés más alta del mundo, cercana a una tasa efectiva anual de un 100%. Esto, claramente, también hace inviable cualquier motor productivo, cualquier consumo, que tienen que pagar, financiarse, por ejemplo, con tarjetas de crédito. Y, por otro lado, también han decidido atacar la inflación con una disminución del gasto público, producto de que, bueno, es lo que pide el FMI también, ¿no? La reducción de tarifas implica también una disminución del gasto. Pero lo que no se ve es una medida integral con respecto a cómo atacar la inflación, porque bajo el gasto público, pero subo las tarifas, ¿no? Y subir las tarifas me vuelve a impactar en la estructura de precios. O bajo el gasto público, pero no hago nada con la ley de alquileres. Entonces, una ley de alquileres que me da inflación pasada, por más que yo baje los precios a futuro, esta ley inercial o esta inflación inercial se va a seguir trasladando. Entonces, la gran duda es, bueno, primero, ¿cómo se ataca la inflación? Y la segunda, que se observa, es que el gobierno ha decidido enfriar la economía, ¿no? A diferencia del año pasado, que había puesto un fuerte shock y fuerte impulso, ahora sí han decidido enfriar la economía como un mecanismo para disminuir esta inflación. Ahora, ante, digamos, esta falta de políticas integrales con respecto al ataque de los precios, del aumento de los precios, lo que sí también vamos a ver es que, a medida que el gasto público vaya disminuyendo y se vaya trasladando a las tarifas, pero se vaya acomodando, va a haber una disminución gradual. Si no hay otro martes 13, ¿no? Es decir, si no hay de nuevo una corrida contra el dólar, que vuelve a aumentar, con el dólar blue, los dólares paralelos, que, bueno, que ha tenido un fuerte impacto en este tiempo, ¿no? Entonces, estas dos conclusiones, ¿no? Un enfriamiento de la economía, pero con una disminución de la inflación paulatina y no de shock, ¿no? Que, bueno, sus sectores están pidiendo, con este nivel de inflación, donde Argentina ya entró en un régimen de alta inflación, política más contundente, ¿no? Y lo que falta de lo que ha anunciado hasta ahora el ministro Massa es precisamente lo que decís, Gisela, una mirada integral sobre los problemas macroeconómicos que tiene el país, ¿no? Y la verdad es que, bueno, a ver, hoy es miércoles y se cumplen 14 días de lo que asumió. ¿Qué quiero decir con él? Todavía está dentro del periodo de veranito de gracia donde todos los actores están viendo qué es lo que va a hacer y cómo va a reaccionar. Parece que hubiera asumido hace mucho más tiempo por la cantidad de problemas que tenemos, pero hace 14 días, ¿no? La verdad es que todavía están viendo estos sectores a ver si con las medidas que toma logra cambiar la dinámica actual, ¿no? Una dinámica que está muy compleja y que sobre todo con los anteriores ministros tan desgastados y falta de apoyo político, no se creía mucho en lo que iba a suceder. Bueno, ahora la verdad que la primera cuestión que fue unir todos los ministerios, que antes funcionaban todos como cooperativas aisladas y con políticas aisladas. El hecho de unirlos para lograr una homogeneidad y una coherencia en la política económica y en lo que se plantea fue un primer tema importante, ¿no? Pero luego no se han visto en estos 14 días medidas contundentes que tengan que ver con la reducción de la inflación. Sí se han visto negociaciones que tengan que ver con el dólar, aunque todavía las dudas persisten. Sí se han visto negociaciones que tienen que ver con la reducción del gasto público, el tema es que, bueno, eso se va a trasladar volatilamente a inflación, pero no se ha visto esa cuestión que tiene que ver con cómo se ataca esta inflación, ¿no? Ahora, lo que pasa en los próximos días veremos si hay un plan integral o no. Gisela, muchísimas gracias por estos minutos con mensaje directo, como siempre. No, muchas gracias a ustedes, que anden muy bien. Ha sido un gusto. Gisela Beritier, economista. Bueno, esto es lo que surge, ¿no?, de los 14 días que lleva Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, la falta de una mirada integral de un plan que en conjunto ataque los grandes problemas que tiene la economía argentina. Uno de esos problemas está expresado hoy en la calle, es la CGT y los gremios reclamando por la pérdida de poder adquisitivo que están teniendo los salarios, muy notoria, muy fuerte, lo que no solamente impacta en la calidad de vida de las familias, sino también en el mercado interno que se achica porque la gente destina cada vez más recursos a los gastos elementales, ¿no?, a la comida, que es el rubro que más se incrementa mes a mes cuando se dan a conocer los índices inflacionarios. En las últimas horas, el centro de almaceneros dio a conocer la proyección para agosto en Córdoba, 6,35%, es decir, una baja de un punto con respecto a julio, pero todavía con un índice de inflación sumamente alto que complica toda la dinámica de funcionamiento de la economía y más que nada el tema de los sueldos y los ingresos. Esto que se está viendo hoy en las calles se va a dinamizar, se va a incrementar porque la pérdida de poder adquisitivo es cada vez más notoria y esto va a motivar renegociaciones salariales más continuas, más periódicas en lo que resta del año. Hemos llegado al final de mensaje directo, nos vamos a reencontrar el viernes como siempre a las 12.30. Chao, que tengamos un día. Chau.